...de azafón. ¡Todo esto! Yo soy tíota. Es un asistente ahora de vuelo, ¿verdad? Tíota, viadora. Cuando quieran, hoy toca volar. Les salamos su avión. Perdón, pero qué pasarela tampoco es... A Sandra se le olvidó que era hoy toca volar, se vino de marinera. Es marina propia. Pero lo que pasa es que está hecho un avión, señor Tava. Está hecho un avión. Ya es algo veterano. De la película es... De Long Time. Gracias a Yo Soy Distract. Y El Zapato. Ella es Madeleine. Viene entre azafata y secretaria. Y es más secreto. Por esa mascada. Tiene una mascada muy bonita. Muy pronunciada. Bueno, es que... Alguien tiene que atender en la recepción de la aerolínea. Ajá. Viene de secretaria. ¿No? Una enorme mascada. Venga, venga. Suave, suave, suave. Hoy toca su venir. Suave, suave, suave. Qué palé. Está nervosa, Ludy. Pero no tan poco. Es linda. Con la nariz nueva, nada hinchada. Qué bonita, mi amiguita, mira. Guapa, chiquilla, elegante. Por favor, Edita. Qué bonita, Ludy. Una nariz perfecta. ¿De qué aerolínea es? De todas. De todas las aerolíneas. De todas. Ella es Janet Hernández. Es una aerolínea hawaiana. Y ahora vamos con Jenny Iglesias. Bueno, ella no es hawaiana. Para una boda, dice. Esta es una aerolínea saudita. Es privada, dice Jenny. Es privada. Es una aerolínea de Dubái. ¿Por qué no ponen esa canción? Porque en el avión, en ese sol, están los lentes. Es que los pilotos siempre traen lentes. Ese es el sueño. Eso es ser una sobrecargo. Entonces yo vengo de secretaria. ¿Dónde está la salida de emergencia? Mamá, mamá, mamá. La salida de emergencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces usted está diciendo que yo vengo hoy de secretaria. No, no, no.